Es necesario que salga bien y todos debemos estar hacia ese lado. Es importante establecer la georreferenciación de las personas que se van a vacunar. El mecanismo de priorización es fundamental. Como hoy tenemos ya la estadística de ver cuáles son esos departamentos que más necesitan, digámoslo así, en donde está la población vulnerable, poder ver efectivamente en dónde están esos sitios para poder ver la cadena logística que se necesita para la llegada al almacenamiento y puesta en marcha de la vacunación. Es importante que nos acompañe también en la mesa el señor fiscal general de la Nación y los tres vamos a decírselo. En caso de que haya infracciones de carácter penal, esté él al lado de nosotros acompañándonos desde esa visión. Porque de lo que se trata es que el programa y el plan de vacunación diseñado y estructurado tiene que ser un total éxito. Y al gobierno decirle que lo que queremos es estar atentos y vigilantes para que todo salga bien.